¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Gitegeta777 En un campeonato de GTA V Y en el día de hoy nos encontramos en competiciones acrobáticas Hemos salido perfectamente Lo que pasa es que el compañero que teníamos enfrente No lo ha hecho igual que nosotros ¡Ostras, Pedrín! Comenzamos un pelín mal Pues que de verdad, yo de verdad flipo muchas veces Porque los comienzos son increíblemente complicados Pero sabéis que Toretto Nunca se da por vencido Vamos octavos y vamos a alcanzar la meta Los primeros, diréis, ¿en serio? No sé, lo vamos a intentar El caso que hacía bastante tiempo Que no traíamos este título al canal Y básicamente no ha sido ¡Uuuh! Por falta de ganas, tranquilos, que Toretto controla No ha sido por falta de ganas Sino por el simple hecho que entre unas cosas y otras Entre series que tengo activas y demás No he podido y hoy, sinceramente Pues me he despertado con ganas y he dicho ¡Qué leches! Vamos a jugar de nuevo a GTA V con Toretto Vámonos por ahí, perfecto Un pequeño toque para el hombre Un gran paso para la humanidad Séptimos, casualidad, lo dudo Y atentos porque aunque vayamos séptimos Nunca perdemos la fe La esperanza Y con nuestra buena actuación Podemos alcanzar La meta de Vegetta Vámonos Ahí lo llevas Y deprisita Esta pista ya la hemos jugado alguna que otra vez Y aprovecho para comentar algo que siempre he comentado Y es que las pistas No dependen de mí Que mucha gente me dice Oye, ¿por qué te ha tocado la misma pista? Es que hay votaciones Es decir, entre partida y partida Lo que hace la gente habitualmente es votar Y si la gente vota esta pista Yo no puedo jugar otra Aunque también es cierto Que la gente habitualmente lo que hace Es votar aquellas pistas que conoce Y esto suele ser así Para conseguir la victoria, evidentemente Así que Aunque se supone que sabrán jugar bien esta pista Cosa que a mí tampoco es que me guste especialmente Nosotros nos adaptamos a cualquier cosa Situación Y vamos a hacerlo Como sabemos Deprisita por dentro Ahí lo llevas Y el saltito perfecto Caída genial Podríamos decir Vamos terceros Vamos terceros Vamos terceros Pillamos por dentro Ahí lo llevas Ahí lo llevas Por dentro Sí, señor Tenemos uno muy cerca Tenemos uno muy cerca Me va a dar en el salto O posiblemente más adelante en el salto No es el caso Vamos Aprovechemos Lo tenemos justo detrás Me va a intentar girar Me va a intentar girar Es que, es que Los tengo justo detrás Es lo peor que puedas tener A dos coches detrás Porque sobre todo Uy, si hay un salto Me adelantan ahora Ahora me desalto Seguramente me adelanten Mmmmm No, tal vez no No tengo ni idea Vamos Deprisa, deprisa, deprisa Primera vuelta Uff, uff Hemos empezado fatal, tío Hemos empezado fatal Y con la tontería Nos hemos apañado bastante bien Venga Al lío, tío Porque posiblemente Podamos alcanzar la victoria Después de tanto tiempo Sin jugar Es que esto es como montar en bici Sabes No pierde la práctica Aunque sí que es cierto Que lo de montar en bici Yo siempre os he dicho Que tengo una teoría Que sí que es cierto Que vale No aprendes No pierdes la práctica O el equilibrio como tal Sabes Tú sabes montar en bici siempre Lo que pasa Que lo que viene siendo El control de la bici No es lo mismo Si después de tres años Coges de nuevo la bici Venga Por aquí venimos Porque ya sabéis que a mí me gustaba mucho montar en bici De hecho A ver si ahora cuando tenga tiempo Vuelvo Me encantaba de verdad La bici de montaña Le cogí un poco de miedo a la bici Después de un accidente que tuve Pero vamos Por lo demás Ya os digo que Una de las cosas que os digo siempre En plan de que si alguna vez tenéis algún accidente O con bici O lo que sea Siempre y cuando podáis Continuar Montando y esas cosas Pues Intentad no pillarle demasiado miedo Y lo antes posible Volver a montar Porque si no lo vas dejando Y acaba el miedo Superándote a ti mismo No sé si me explico ¿Sabes? Esto me ha pasado a mí alguna cosa Mira chaval El coche se me frena Porque voy primero Y tenemos lo de alcanzar a los contrincantes Uuuh Nos metemos por aquí Perfecto Entonces Eso me pasa a mí con lo de la bici Que cuando me caí Lo dejé un tiempo Y hasta que luego me volví a subir Me daba como Un poquito de miedo Si Podríamos decir miedo No No miedo Sino un poquito de De Uy Cuidado Que la leche puede ser fina ¿No? Así que por eso os digo Que no lo dejéis Y si alguna vez os pasa algo de eso O igual Por ejemplo O Estáis en natación ¿No? Te tiras de cabeza Y te das contra el suelo Y ya no te vuelves a tirar de cabeza No tío Lo único Ten más cuidado Al tirarte de cabeza Pero sigue haciéndolo Porque si no Tendrás miedo a una cosa Que es un poco absurda ¿Sabes? Tampoco seas tonto ¿Sabes? Si te tiras de cabeza En una piscina de un metro Bueno Te vas a dar seguro Vale Seguimos por aquí a la derecha Vamos Primera posición Uuuu Tenemos buena ventaja Aunque esa curva la he hecho fatal Buena ventaja tenemos ahora mismo Aunque tienen los enemigos El alcance O los contrincantes No enemigos Y estoy viendo un tío Parado justo enfrente Fijaos Aquí está Aquí está Cuidado Es que de verdad Es que de verdad Como lo sabía Pero lo he hecho muy bien ¿Sabes? Diréis ¿Cómo te ha salido eso? Nada Lo he hecho a posta Así somos los grandes conductores No tengo ni idea Os digo en serio Que he tenido una suerte ahí Que no es ni medio normal Vamos Ahí lo llevas Un poquito de energía por aquí Perfecto Y ahí estamos Meta Y primera Posición Para Vegetta Fuuu Fuuu O Torregetta O Vegetta O en fin El caso Primera posición del día de hoy Y nos vamos A la siguiente pista De coches Pasamos a motos Y deprisita Porque nos vamos Capricornio Te voy siguiendo compañero Eeeh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué leches ha sido eso? Tío ¿Qué? ¿Qué huica? Pero si voy el último ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido eso? Si he pasado por todos los puntos, ¿no? Ay, Dios mío No me lo estoy creyendo ¿Que el GTA se ha quedado tonto perdió? No me lo estoy creyendo Los últimos Vale Esto se acaba de convertir Una de últimos A primeros Diréis ¿Es posible? ¿Complicado es? ¿Pero de verdad que ha sido un fallo el juego? ¿Habéis visto que ha salido perfectamente? Tío, tío, tío No entiendo No entiendo de verdad Estos fallos que tiene el GTA Mira que es un juego Que habrá generado millones y millones y millones Y todavía no solucionan fallos Tontos Tontos Que vamos No entiendo como algún juego de este estilo Se lo puede permitir Pero bueno Que da igual Que da igual Vamos al lío Y vamos a intentar Ahora sí que sí Alcanzar la meta siendo los últimos Es decir Bueno A ver No siendo los últimos Sino siendo los últimos Alcanzar la meta Siendo los primeros Eso sería Lo que me gustaría Otra cosa es lo que suceda Vamos Pero ya habéis visto que no ha sido cosa mía Que ha sido capricho del destino Ostras tú Bueno aquí sí que ha sido cosa mía Así que venga deprisita Volvemos a hacer el salto No, no, no Estamos aquí Perfecto, perfecto Cuidado que damos estos Que la tontería es grande Pero igual le damos la vuelta Yo siempre os digo lo siguiente Que no demos las cosas por perdidas Porque en serio os digo Que si tienes constancia Y eres confiado Y confías en ti mismo Esto es así Esto es Las leyes de la positividad Si tú eres positivo La vida será positiva contigo Vamos Irás pero es negativa conmigo Bueno pues Mirar el lado positivo Las cosas negativas Entonces serás positivo Vale y aquí a la izquierda No te engañes a ti mismo Amigo mío Vamos Y aquí Una curvita chunga a la derecha De momento Lo bordamos bien He tenido que frenar Y no me gusta hacer eso Porque ahí no es necesario Así que quiere decir Que la curva no la he hecho del todo bien Y el salto este Tenemos que hacerlo perfecto Vamos Ahí estamos Perfecto Seguimos cuartos Que sacan bastante distancia A los primeros Vamos a ver Ahí lo llevas Vamos a intentar cogerle Es que va a ser muy complicado tío Pero no imposible Pero no imposible Venga Actitud positiva Les vamos a destrozar la cara Les voy a ganar Y voy a quedar el primero Así soy yo Vamos Ahí estoy viendo a otro Venga, venga, venga Chavalote ¿Te piensas que vas delante de mí? No Estás detrás Lo que pasa es que todavía No te ha llegado el momento Vámonos Ahí lo llevas Ya me conozco esta pista Como si fuese Mi día a día Ahí la moto casi se me va Vámonos Capricornio de nuevo delante Cada vez que te tengo delante Macho Antes Ha habido un pequeño fallo de juego Que flipas No me han dicho Vámonos Capricornio Vale Y por aquí a la izquierda Diríamos la curva perfecta Este saltito Mucho cuidadito Vamos Estamos aquí Creo que este salto es el chungo El que te vas por la curva de la izquierda No, no Pues este no era Vale Es que hay un salto Que de verdad Es muy complicado Y como te descuides La puedes ligar Perfecto Vale Estoy viendo al segundo Si quiero segundo También sería una posición Cuanto me... A ver Ahora mismo tenemos podio ¿De acuerdo? Entonces la cosa es ¡Woooh! Vámonos Segundos De prisa Salimos El tío me va a adelantar Segundos 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 Venga Estamos segundos Ostras chaval Ostras chaval Ostras chaval Y si no hubiese sido Yo creo Por la injusti... Uff Estoy viendo ahí al primero Estoy viendo al primero Mucho cuidado Pero está muy lejos Tío ¿A dónde es el primero? Culpa mía Fallo mío Me he equivocado Y saltamos Y... Ahí estamos Ay señor De verdad Pues mira que creo que por el principio Posiblemente Habríamos alcanzado la... La meta en primera posición Si no llega a ser por eso Como que tampoco Lo descarto todavía Porque siempre se puede cometer fallos Aunque ahora mismo Dependo más del fallo Del otro Que de que yo lo haga bien ¿Sabes? Así que eso es lo que no me gusta Que por mucho que yo lo haga bien Dudo mucho que alcance Pero bueno En fin Segunda posición Yendo a los últimos Y habiendo Sido un fallo Creo que ha sido un fallo Luego ver el vídeo Igual me equivoco Y de verdad No he pasado por el punto de control Pero juraría que sí Porque es tan complicado No pasar por él Que incluso sería Curioso ¿No? El no haberlo conseguido Vale Por aquí a la derecha Ahí estamos Seguimos a la derecha Curbita a la derecha Perfecto Estamos aquí Y el tío este Alcanza la primera posición No, tal vez No, esper... Oh Oh, 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 oh ¿Cuántas vueltas son? Ahí lo... Vuelta 3 Espérate Espérate que pensaba Que eran dos vueltas Cuidado Cuidado Que mi vuel... Chaval Como alcance la meta Después de esto Esto ya es otro nivel Esto ya es otro nivel Como alcance la meta El primero ¿Vale? Si alcanza el segundo Está bien Pero el primero sería La leche Vamos Seguimos haciéndolo perfectamente Entonces ahora sí depende de mí Ahora sí depende de mí ¿Sabes? Me gusta decir cuando depende de mí Y cuando no Y en este caso Todo depende de mí Vamos Y de mi buena forma de conducir Ahí estamos Venga Estoy ahora mismo Hiper mega centrado Porque me encantaría De verdad Hacer esto bien No Bien Lo he cogido Lo he cogido Creo que lo he cogido Vamos deprisita Mi compañero Vamos segundos Vamos segundos Tranquilos que estamos cerca Ha sido culpa mía ahí Fallo mío de hecho Y lo admito Lo admito Porque es que esa curva de verdad Para mí es mortal Vale Tenemos a este hombre aquí enfrente Ahí he tenido que frenar un poquito Vale, vale, vale Se puede Vamos primero Se ha caído Se ha caído Se ha caído este hombre Vámonos Aquí no voy a hacerlo de nuevo Porque si no me voy de la pista He tenido que ahí apurar un pelín más Y ser un pelín más cauto Ostras pedrín Que vamos primeros Contra todo pronóstico Lo que os digo La positividad compañeros Hace milagros No, no, no Los milagros los hacemos nosotros La positividad Solo nos ayuda a conseguirlos ¿Eh? Oye, yo valía para Charlas motivacionales En el fondo En fin, tonterías aparte Vamos ahí Vamos ahí Vamos allá Perfecto Ahí estamos Vamos haciendo un poquito el caballito Como veis Siempre que puedo saltar Un poquito el caballito Para pillar velocidad Debido a vuestros consejos Esto me viene de perlas Vale Y aquí las curvas Sé que son un pelín chungas Pero Ahí Las hacemos por dentro Perfecto Evitamos setos Y atentos Que la meta De Vegetta Está enfrente Allá que vamos Allá que va Sí, señor Sí, señor Así es como se juega Pum, pum, pum Porque de momento Las victorias que llevamos Son aplastantes Y esta no va a ser menos Vámonos Aquí a la izquierda Bien, 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 bien Ostras, tú Vale Uf, ahí he controlado medianamente Aunque se me... Increíble en los edificios Me encanta Vale, ostras hijo de su tía Pero controlamos... No tío, justo, 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 justo Justo me saca No pasa nada No pasa nada Tengo paciencia Y sabéis que La paciencia de Toretto Se ve traducida En destrozarte la carilla Vale, aquí a la izquierdilla De prisa A por esta gente Que va a flipar Han venido muy chulitos ¿No? Me han sacado Vale, perfecto Yo voy a jugar en plan legal En plan buena gente Saltamos Uf, perfecta Ahí estamos La caída, digo Y aquí a la izquierda Poquito a poquito Voy intentando Pillar el interior Aquí el interior también Vamos segundos Ha caído uno de ellos Vale Y estoy viendo el primero No está demasiado lejos, eh En comparación con otras veces No está demasiado lejos Le estoy viendo que acaba de entrar en el túnel El túnel del amor De la pasión De la lujuria Vamos a ir a la derechito Mmm, que fallo, tío Por no soltar Por no soltar el acelerador Y le estaba viendo, eh Lo estaba viendo Y digo No voy a soltar Porque quiero apurar Si apuraba esa curva Lo pillaba, tío Pero, pero No ha sido el caso El que muchas veces También jugártela Tiene sus negativas, eh Aunque mucho moradito estoy viendo aquí Lo cual quiere decir Vamos a ser positivos Que el mapa Es de los míos ¿Sabes? Este mapa está hecho para mí Segurísimo ¿Diréis en serio? Sí, 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 sí Segurísimo al 100% Vamos Es mi mapa Es mi mapa Y me lo merezco Vamos ahí Terceros Cuidado la frenada esta Bien Uf, ahí he frenado Pero demasiado creo yo Vamos ahí Perfecto Terceros El primero nos está sacando Bastante ventaja ya Pero bastante Y esto no se puede consentir No lo puedo consentir Y si yo no lo consiento Uf, te dejo en el asiento Vamos Y derechito por aquí Bien Vamos, 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 vamos Ahí Caballito, caballito No puedo hacer el caballito Sí lo puedo hacer Sí lo puedo hacer Vuelta 2 de 2 Estoy viendo al tío ahí enfrente Vámonos Ahí estamos Un poquito de caballito Aquí a la izquierda Bien Aquí a la derecha Perfecto Ahí lo llevas Genial Le estamos medio viendo Digo medio Porque tampoco al 100% Creo que está por aquí Pero no estoy muy seguro Vale Por aquí tiene que estar Uf, ese saltito Lo estoy viendo ahí enfrente Lo estoy viendo enfrente Cuidado que la cosa se pone interesante La cosita se pone interesante Y ya se me pone el semáforo en verde Demasiadas casualidades juntas ¿Casualidad? Lo dudo Cuando hay muchas casualidades Se llama causalidad Y yo soy la causa Y el efecto es la victoria Vamos Oh, chaval Estoy muy motivacional Por aquí a la derecha Vale, 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 vale Estamos cerca, eh Le tenemos ahí enfrente Le tenemos enfrente Este salto puede ser decisivo Uf, pues tampoco tanto Y... El túnel, el túnel del amor El túnel del amor Lo hacemos mejor que él Bien El túnel O el amor ¡Ja, ja, ja, ja! Por dentro Le despistamos No se lo esperaba No se lo esperaba Aunque le he pillado en la primera posición Demasiado temprano Porque ahora tiene ventaja Frente a mí Como yo tenía antes Frente a él Vale, aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Bien un saltito para dominarlos a todos el tío esta aquí perfecto lo hemos medio sacado medio sacado medio 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 y allá vamos por este lado vamos ahí vamos ahí perfecto quiero la primera posición la quiero la quiero la quiero la siento la siento el tío esta demasiado cerca demasiado cerca esta curva perfecta curva perfecta no 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 si 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 vamos ahí estamos Toretto si señor si señor me apetecía jugar otra partida más así que última partida del día de hoy ahora si que si y deprisa porque hoy estamos que lo tiramos y voy a aprovechar la situación aunque también os digo que el que mucho quiere poco amarca o algo así era vamos no me saques hijo de su tía controlamos controlamos por parguela por parguelita controlamos la moto cuidadito porque estamos en zona de campo esto se me da súper súper mal aquí a la derecha vamos ahí estamos justo la piedra digo la piedra el árbol y vale ahí estamos controlamos medianamente vamos segundos en un mapa que personalmente creo que es de los más complicados porque hay un montón de objetos con los que piñarte sin control vale aquí a la derecha no voy yo estoy deprisa chiqui vale ahí estamos ostras pedrín vemos el salto vemos el salto lo tenemos enfrente lo hacemos perfecto perfecto no seré yo el motor igual toretto va a ser ahora motoretto en fin es decir mucho tiempo solo vamos ahí estamos que mucho tiempo solo junto a la play sabes en plan jugando sin más y ya por las tonterías te hacen gracia a ti uuuuuuuu vale perfecto control y deprisa que estamos los primeros los primeros no se cuantas vueltas son iuuu vale uuuu increíble curva vale vale el niño de la curva me llamaban y por aquí saltamos cuidado que aquí vale 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 no no me acordaba de esto no me acordaba de esto no me acordaba de esto ostras pedrín vale aquí tenemos los trenecitos de la muerte diréis todos de la muerte vale esta vez lo hemos hecho bien es que hay que tener un cuidado ahí tremendo tío vale a ver si me acuerdo para la siguiente siempre me pasa lo mismo en este mapa ahí lo llevas y mira que lo hemos jugado solo una vez creo uopale pero ya te aprendes más o menos las pistas a nada que juegas dos vueltas habitualmente se supone que tu cabeza lo lo asimila lo asimila lo asoci y lo asimila vamonos buena esta buena esta bien segunda vuelta que vamos a comenzar en breves creo yo a no ser que sea pista única no creo que eran dos vueltas porque si me acuerdo de algunas cosas significa que lo jugado al menos en dos ocasiones no creo yo ahi lo llevas ahí lo llevas niño vamonos mi amo ahi con cariño con pasión con dulzura y con amor aquí a la derecha el giro perfecto bien aquí tampoco había mucho misterio y cuidado con este salto porque no me fío demasiado vamonos ahí estamos pasamos por la meta primera vuelta y vamos a la segunda o como va esto cuantas nos quedan no se cuantas vueltas vueltas dos de dos ahora si que si aquí se decide todo si ganamos ganamos si perdemos perdemos digo esto muchas veces que había gente que me decía en el último vídeo de rainbow six y es básicamente porque al ser la última vuelta si pierdes has perdido es decir que no tiene más oportunidad de de liarla o hacerlo bien vamos aquí le he liado bien liada pero bien liada aunque voy a aprovechar la situación de que me he metido mal pero me ha salido bien y tenemos un tío justo detrás tenemos uh se ha chocado se ha chocado no no se ha chocado ha controlado la moto me queda de win todo vale lo tenemos pisándonos los talones y es que además lleva ventaja porque al ir segundo como siempre os digo tienes esa cierta ventaja huepa tienes esa cierta ventaja a ver si se choca no se choca el tío sabe eh el tío sabe es un crack mira si me gana este todavía lo veo bien porque sabe controlar y está manteniendo mucho la calma en cambio yo estoy un pelín nervioso porque he de decirlo vámonos y es normal tío es decir es que fijaos el día que llevo sabes eh si os fijáis no se si se puede apreciar las pistas que he jugado son pistas victoriosas es decir no ha habido corte entre ellas es decir que no he jugado tres o cuatro pistas antes de la siguiente victoria el nivel de experiencia no se creo que se puede ver o mirar de algún modo el nivel de experiencia del jugador y podéis comprobar que no he hecho cinco pistas y solo he puesto la victoria sino que las que he jugado las estoy ganando y estoy alucinando otras veces si que es cierto hubo que pillo en alguna pero hoy personalmente me estoy sorprendiendo bastante la leche vale no pasa nada no pasa nada vamos motito te quiero yo a ti todito vamos vamos por favor vamos por favor vamos por favor que lo conseguimos eh si no le liamos demasiado que posiblemente la liemos porque es normal posiblemente podamos conseguir la victoria si es que se me esta acercando me pone nervioso que se me acerque alguien sabes prefiero estar yo en posiciones desventajosas y yo acercarme a ellos porque me temen a que se me acerquen a mi porque siento yo el temor es como lo típico que es mejor ser el que persigue que el perseguido uuuu vamonos vamos esto lo digo en leyes de de la selva y del salvajismo vamonos saltamos uuuuuuuuuuuu vamos perfecto perfecto estamos los primeros la meta se huele después de este punto la meta enfrente la meta enfrente la meta enfrente la meta enfrente no sera este un gran dia lo es vamos Toretto si señor si señor y ahora si y ahora si despedimos por todo lo alto el video de hoy como siempre digo si votais muy positivamente y llegamos de nuevo a setenta y siete mil setecientos 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 pero bueno en cualquier caso si veo que llegamos a esa cifra de me gusta y veo que apoyais mucho el video el proximo episodio lo traeremos lo antes posible os pido mil disculpas por no haberlo traido con anterioridad pero si que es cierto que tenes que entender que tenemos series activas y demas y muchas veces el compaginarlo todo es complicado pero bueno el caso que hoy personalmente me apetecía mas que otros dias a la hora de jugarlo y... y por ello lo traemos y creo que han quedado unas pistas chaval que flipas asi que el proximo dia nos vemos con mas un besazo muchas gracias y nos vemos en el siguiente web y en play chao chao